Se que no te tengo y te quiero decir Que si te sientes sola te acuerdes de mi Pasarán mil horas pensando en ti Aunque me lo niegues se que piensas de mi Se que no te tengo y te quiero decir Que si te sientes sola te acuerdes de mi Pasarán mil horas pensando en ti Aunque me lo niegues se que piensas de mi Se que aun me quiere, que me extraña Que me piense en las mañanas, que la visión se le empaña Cuando cierra las pestañas, que me ama Que hasta su propio orgullo le reclama Y que me piense entre la gente al mirar por la ventana Que me busca, que pregunte por ella, eso le gusta Quiere ser fuerte pero es débil, por eso solo hace frustra Ella me odia, me ama, me adora, me tiene fobia Es un caso de loco, no estoy loco, era mi novia y la perdí Me gustaría que estés conmigo aquí Y jugar que estaba muerto y en zombie me convertí Que te perseguí y que te mordí el cuello Mientras que tú riéndote, jalándome el cabello No me olvido, no te preocupes, no me olvidaré De tenerte conmigo, casi no pierdo la fe Te encontré como de suerte en una ocasión Para mí eso no fue suerte, pa' mí fue una bendición Yo te amo de verdad, de eso nunca dude Tú sabes muy bien que hice todo lo que pude Y hasta ahora yo sigo pensándote en exceso Con la única esperanza, sacarte otro beso Sé que no te tengo y te quiero decir Que si te sientes sola te acuerdes de mí Pasarán mil horas pensando en ti Aunque me lo niegues, sé que piensas en mí Sé que no te tengo y te quiero decir Que si te sientes sola te acuerdes de mí Pasarán mil horas pensando en ti Aunque me lo niegues, sé que piensas en mí No fue culpa tuya, no, tampoco culpa mía Discúlpame si al cien por cien no te conocía Tenía la manía de mirarte dormida Y de complacerte, pida lo que me pida A veces no podía, pero tú me comprendías Recuerdo tu boca, extraño lo que me decías Ese punto, tal vez no estemos juntos Pero ten por seguro que sigue siendo mi mundo Yo te adoro, por eso te escribí, por eso el toro Si me pides que te abrace, te juro que no demoro Tú eres mía, y lo que más me molestaría Que le digas a él como a mí me decías Ojalá no haya él y me quieras solo a mí Disculpa mi locura, pero te quiero para mí Sigo esperando, pase mucho, pase poco En el mismo lugar sentado, aunque me digan loco Sé que no te tengo y te quiero decir Que si te sientes sola te acuerdes de mí Pasarán mil horas pensando en ti Aunque me lo niegues, sé que piensas en mí Sé que no te tengo y te quiero decir Que si te sientes sola te acuerdes de mí Pasarán mil horas pensando en ti Aunque me lo niegues, sé que piensas en mí Sé que piensas en mí No hay teoría por acá A torense Sé que piensas en mí Dale, dale, daleanship así Cuéntame una noche Chau is here Mi chau is here